Hola, buenas noches, bienvenidos a la pantalla de Canal 10, bienvenidos a Redacción Abierta. Y arrancamos en este lunes con el diario del lunes, el espacio periodístico de Perfil Córdoba y punto a punto. Con temas realmente muy fuertes en lo político, en lo económico, también en lo judicial. Ya vamos a anticipar algunos de los títulos que tenemos realmente fuertes en la portada de domingo del diario Perfil. Algunos de los temas, la caída en alimentos, lo reflejan y lo comparan en Perfil Córdoba del domingo con la caída del 2002, según la consulta que han hecho a los comerciantes. Preocupa jueces de familia, posibilidad de casos de trata en la maternidad subrogada. Un artículo muy interesante de María Esther Romero que ha detectado que hay casos que está investigando la justicia federal y va a venir un legislador, Rodrigo Agrelo, a hablar precisamente de este tema. Y el otro asunto tiene que ver con la política, porque vamos camino al tratamiento de la ley bases y también el paquete fiscal en el Senado de la Nación. Y esto después de la polémica en diputados hace ruido. Y especialmente en los partidos que no forman parte de la libertad de avanza. Tal el caso, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical. Bueno, temas que ya abordamos con los periodistas de Perfil y con estos ticutulos para arrancar el programa. Antes que nada, quiero saludar a los periodistas de Perfil Córdoba que están acompañándonos aquí en el programa, como todas las noches, los lunes a la noche. Diego Caniglia, María Esther Romero y José Buzaniche. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, el primer tema tiene que ver con el escenario que se teje a nivel político en todo el país y especialmente en Córdoba también. Ley bases y paquete fiscal. ¿Y cómo impacta de lleno en partidos políticos que no forman parte de la libertad de avanza, pero cuyas espadas han decidido respaldar estos cambios tan importantes? Diego. Sí, Julio. Pasó la ley bases por la Cámara de Diputados, se empieza a tratar ahora en el Senado, empieza otro partido. De hecho, entrevistamos este fin de semana a Federico Zapata, al politólogo, y nos decía, esto es otra cuestión. Y como bien decías vos, esto ha impactado muy fuerte en todos los partidos políticos. El propio Zapata decía que el más afectado que se está viendo es el pro, porque se solapa mucho con la libertad de avanza, con los principios que defienden uno y otro. Pero esto tampoco pasa desapercibido en el radicalismo. Radicalismo. Y hay, perdóname, diputados que han pagado costos altísimos por respaldar la ley. Y las fuertes tensiones que se han generado a partir de este distanciamiento entre Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de diputados del radicalismo, y Martín Lustó, que es el presidente en el Senado y además presidente del partido. Bueno, el partido viene a concretar un congreso muy importante para ver qué se hace con esto. Bueno, el próximo viernes y sábado en Villa Yardino tradicional han decidido provincializar lo que es este encuentro en Villa Yardino justamente para evitar algún roce mayor con autoridades como el propio Lustó. Pero uno ve muy complicado que, por ejemplo, no se trate el tema Milley, el factor Milley dentro de lo que es la estructura del radicalismo. Bueno, histórico congreso, como bien decías, el de Villa Yardino de la Unión Cívica Radical, que tengan que tratar el tema Milley como una de las cuestiones más importantes. Marco Ferrer, intendente de Río Tercero, dirigente de la Unión Cívica Radical, está en contacto con nosotros para hablar del tema. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio, y a todo el panel ahí. Bueno, como decía Diego, el tema Milley, el factor Milley va a ser tema sobre el que yo creo que muchos van a querer opinar, debatir, discutir. Siempre la realidad política de la Argentina en un tema de debate y en un congreso político como Yardino, claramente que va a haber opiniones. Cuando se habla de provincializar, en realidad no se habla de provincializar la discusión, sino de que por ahí la discusión está circunscrita a dirigentes provinciales. La mirada de los dirigentes provinciales respecto de lo nacional, pero no cercenar la discusión de lo que se opina de la marcha del gobierno y obviamente de la figura del presidente con todos sus bemoles y circunstancias que obviamente se van atravesando a lo largo del tiempo. Marcos, ¿se le va a cursar invitación a Martín Lustó? ¿Cómo o con esto que aclaras de la provincialización, digamos, del congreso ya está descartada su presencia? Mira, hubo miradas diferentes respecto de eso, pero la decisión final la toma siempre el comité de la provincia, ¿no? El comité se reúne, son las autoridades, el presidente y los secretarios y los vicepresidentes y son quienes en definitiva deciden si emiten la invitación a distintos tipos de autoridades. No solamente se invita a veces al presidente del partido a nivel nacional, sino también otras veces se invita a gobernadores de otras provincias, dirigentes de envergadura nacional de otras provincias. Lo real y cierto es que no sé si se ha cursado de esa invitación o no. De todas maneras, para nosotros la discusión va a ser la misma, ¿no? Tenemos una postura totalmente clara respecto de nuestras opiniones sobre el gobierno y muchos dirigentes del partido también las tienen. Hay que tener claro también que el radicalismo es un partido con una amplitud de pensamiento bastante significativa y que obviamente hay dirigentes que se sienten en las antípodas del gobierno y probablemente hay otros dirigentes que se sienten tal vez un poco más cerca en relación a las reformas que el gobierno plantea. No hay que asustarse de eso, ¿no? Porque además somos un partido absolutamente orgánico y que tiene mecanismos para resolver a dónde se para el partido de manera orgánica cuando llegue el momento de dar esa discusión. O sea, Marcos, ¿no te preocupa la tensión en la que está el radicalismo con este distanciamiento entre Rodrigo de Loredo y Martín Lustó? No, para nada. Yo creo que además se magnifica ese distanciamiento, ¿no? Que muchos creen que hay una pelea, una batalla constante. Lo que hay son miradas diferentes y hay representaciones diferentes, ¿no? Rodrigo también tiene que representar en el bloque de diputados la opinión de varios gobernadores de distintas provincias y obviamente eso también circunscribe un poco la opinión del bloque de diputados respecto a los diferentes temas. Y en el caso de Martín, Martín representa muy fuertemente lo que está pensando el partido a nivel nacional, la mesa nacional. Él no emite opiniones en primera persona como si fuera el único que opina así, sino que hay una mesa nacional que está en consonancia con eso, ¿no? Y que obviamente eso tiene una mirada y una impronta fuerte de la doctrina del radicalismo. También hay que tener claro que Millet ha sido muy violento por el momento con el partido y eso también despierta en la militancia y en muchos dirigentes un cierto enojo, ¿no? Entendible. Por otro lado, ha atacado a varios de nuestros próceres, Alfonsín, Irigoyen. Entonces me parece que es lógico que el afiliado radical tenga una bronca acumulada. Después están las cuestiones que tienen más que ver con el día a día y el funcionamiento del Estado. Y en el caso del diputado, Rodrigo ha hecho una mirada muy crítica del gobierno. Sin embargo, considera que tiene que brindarle las herramientas para que el presidente pueda llevar adelante las propuestas que ha planteado. Por otro lado, yo creo que si la ley de base se aprueba, el presidente estará con otro grado de responsabilidad a la hora de gobernar porque ya no va a haber más excusas, ya no va a haber más palos en la rueda, ya no va a haber más la casta o la política no me deja gobernar. A partir de ese momento, con las herramientas en la mano, eso sumado al DNU que está vigente, va a tener que empezar a demostrar resultados en favor de la gente. Ojalá que lo pueda hacer y todos celebraremos y a la Argentina le va bien. Después la cuestión política se discutirá, falta tiempo, 2025 queda lejos y 2027 mucho más todavía. Ahora, Marcos, ¿no hay algún componente de incongruencia o incoherencia entre lo que algunos diputados del radicalismo han planteado dialécticamente cuando han sido muy críticos del gobierno, pero a la hora de los votos se apoya, como decimos, se les han dado las herramientas? ¿Eso no puede confundir al propio radical al afiliado? Yo creo que si está bien fundamentado no confunde. Me parece que el radicalismo tiene cuestiones a las que no ha renunciado, una de ellas es de educación pública, ha manifestado una defensa férrea respecto de esto. El radicalismo respecto de la presencia del Estado en la órbita de la defensa de los derechos, por ejemplo, nuestro jubilado también ha planteado reformas contrarias a lo que planteaba el gobierno. Con respecto a lo laboral, el radicalismo hizo una reforma mucho más bozada que la que hizo el gobierno, donde, entre otras cosas, planteaba la democratización de los sindicatos y el gobierno arrugó y terminó arreglando como llano a último momento y terminó votando una ley que reforma algunas cuestiones de multas y demás, pero no hay una reforma profunda respecto de grave problema que tiene nuestra pyme, que es la sindicalización violenta que tienen que padecer todos los días. El radicalismo ha llevado propuestas y ha mejorado las leyes. Rodrigo ha planteado junto al radicalismo nacional y esto lo han hecho en sintonía, que no se podía eliminar el banco de cuestiones génericas vinculado a la dictadura, que en algún momento estaba planteada la eliminación de este instituto que ha sido muy importante para la recuperación de la memoria argentina y el gobierno escuchó y volvió para atrás. Entonces me parece que puede haber alguien que se confunda a lo que maninterprete las posiciones. Lo cierto es que hay un gobierno nuevo y que sería extremadamente caprichoso no brindarle herramientas. Si ustedes revisan un poco hacia atrás, no muy lejos, Alberto Fernández tuvo poderes extraordinarios más amplios que lo que se le están dando en mi ley, tuvo facultades denegadas más amplias, Cristina las tuvo, Macri las tuvo. Entonces, oponerse a eso frente a un nuevo gobierno que está arrancando nos parece un tanto exagerado, teniendo en cuenta que esas facultades se pueden limitar en cualquier momento, sobre todo teniendo en cuenta la composición que tienen hoy las cámaras, donde el presidente no tiene mayoría ninguna de las dos. Marcos, la última pregunta. ¿Sos optimista de lo que pueda pasar en el Senado? ¿O coincidís con lo que nos decía Federico Zapata, de que es otro partido, la presión de los gobernadores por ahí se siente un poco más y puede costar un poco más la aprobación de la ley base? Yo creo que puede costar un poco más. Me parece que los gobernadores ahí, sobre todo los gobernadores peronistas, van a tallar porque habitualmente lo hacen y cuando saben que el gobierno federal tiene una necesidad, van en la búsqueda de sus propias necesidades. Me parece que al peronismo le va a costar ordenarse atrás de una sola idea como era antes. Y también obviamente va a haber matices en los distintos bloques de la oposición. Habrá que ver cómo opera Alejandra Vigo en el caso de Córdoba. Luis Juez entiendo que el PRO va a tener un comportamiento más de facilitar la aprobación de la ley. El radicalismo va a tener seguramente mirada distinta. Algunos senadores que sí, otros senadores que no. No tengo tampoco muy claro cómo vienen avanzando esas cuestiones. A lo mejor el radicalismo logra unificar una oposición. Pero bueno, es saludable para la República. Hay que empezar a entender que el rol del Congreso también es dar discusiones sobre los temas. No es que venga una escribanía, una ley, y diga, bueno, votemos la lista, chau, levantamos la mano, vamos todos. Es un momento donde la democracia argentina, donde el pueblo argentino le ha dado diferentes rangos de valor a las fuerzas políticas, y bueno, hay que dar la discusión. Marco Ferrer, le agradecemos por este contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el Intendente de Río Tercero, dirigente radical, en la previa del Congreso del Radicalismo en Villa Yardín. Nos vamos a la pausa. En instantes hablamos del paquete fiscal que va al Congreso, que va al Senado, y para conocer, por supuesto, su contenido. ¿Cómo salió de diputados? Ya volvemos.